¡Gracias! Bienvenidos a su programa Hasta la Cocina Hoy es mi cumpleaños y vamos a hacer unas ricas palomitas Unos boneless, les va a encantar Quédense con nosotros aquí en Hasta la Cocina ¡Hey mi gente bonita! Los ingredientes que vas a necesitar para esta receta es Harina, pechuga de pollo, salsa inglesa, huevo, zanahoria, apio, chile, vinagre, fécula de maíz, sal, pimienta Leche y especies ¡Manos a la obra! Esto es Hasta la Cocina Mi gente bonita, yo aquí estoy súper, súper, súper feliz Muchísimas gracias a todo TVP, a los camarógrafos, a mi productora A Temo que también ahí participó con esta linda sorpresa Muchísimas gracias y bendiciones para todos Gracias muchachos por este lindo detalle Manos a la obra con... me hubieran dicho hubiera traído más comida Hubiéramos hecho un pachangón que al cabo aquí es sorpresa Cuando llegué y vi todo esto me emocioné muchísimo Gracias, 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 gracias Ahí va, pechuga de pollo Concentrémonos en la receta, ahí me van ayudando porque de lo emocionada que ando Bueno, pechuga de pollo medio kilito la vamos a proceder a sazonar con especies Aquí está mi globo, enfoquen el globo Vamos a poner sal de un lado, salecita del otro, ya tenemos un litro de aceite ya en nuestra estufa Este, vamos a agregar también cebolla y ajo en polvito Para que vaya agarrando saborcito En esta ocasión vamos a hacer boneless de búfalo y de barbecue Este, la barbecue, este, ya la traigo ahí Pero la búfalo la vamos a hacer ahorita Aquí en vivo y en directo en su programa Hasta la Cocina Ahí estamos poniendo orégano y todo Comino y todo, ahí va la cosa Bueno, aquí lo alcanzo Una pizquita también Del otro ladito Que vaya bien sazonado todo aquí Ahí está Vamos a proceder A cortar nuestras Nuestro pollito que no va a ser en tiritas Va a ser como De un centímetro, de un centímetro por lado Para que sea del tamaño Ya ven que con la harina se hace un poquito más grandecita Entonces vamos a tener cuidado Para que nos salga bien nuestra receta Aquí está medio kilo de pechuga de pollo Son suficientes boneless Ahorita vamos a O palomitas de pollo como le quieran llamar Esta receta este Exquisita también para cualquier evento Si usted tiene una reunión en casa Ahí adelante pueden hacer Esta facilísima receta Ahí vamos cortando Como les digo Yo aquí traigo harina suficiente Y vamos a utilizar Ojo con esto Cada quien tiene su propio estilo Su propia receta Yo aquí les estoy enseñando Una forma De hacer esta receta Si ustedes tienen otra La podemos hacer otro día Aquí en su programa De Hasta la Cocina Mándenme un whatsapp O mándenme Un mensajito Escriban ahí en la página De facebook De Hasta la Cocina Ahí está Qué bueno que escogimos Este menú Ahora para festejar Mi cumpleaños Ella, ella Bendito sea marzo Me encanta Yo me ando festejando Desde hace como 15 días Que salgo con una amiga Que esto Que el otro Bendito Dios Que Que pues salen muchas invitaciones Y ahora Pues mira Qué sorpresota Aquí en el set Qué felicidad No hombre muchachos Ya se ganaron Que les traiga más Más consentidos Claro que sí Bueno Ahí está Ya partimos nuestra Nuestras pechuguitas Vamos a ir Aquí es aproximadamente Casi como tres cuartos de harina 750 gramos Y 250 de fécula de maíz Ahí está Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer es revolverla Con una cucharita Y también traemos Lo que es la leche Lo voy a poner aquí Nuestros boneless Nuestros, bueno Nuestros pedacitos de pollo Y le vamos a agregar Un huevito Esta mezcla Si ustedes la tienen así La pueden dejar Reposando Aproximadamente Este Media hora La meten al refri Le ponen Vitafit La empapelan Y la meten al refri Media hora 40 minutos Entonces Ya quedaría bien Este Nuestra receta Ahí está nuestro huevo Igual también lo vamos A mover por acá Ya el aceite Ya está Previamente calientito Lo voy a poner aquí En el medio Para que enfoque Bien las cámaras Como les digo Esta receta La pueden estar haciendo Este Pueden Dejar la media hora Reposar Pero ahorita Como estamos En vivo Y en directo Le voy a poner Otro huevito más Porque si son bastantes En vivo Y en directo Pues la vamos a hacer Así Sin reposar También sale buena Pero este Ahí vamos a estar Cuidando todo Para que nos salga Requete bien Aquí andamos Meneando Vean que bien Está quedando Ya tenemos Ea ea Nuestra harina Y nuestra fécula De maíz Igual Voy a A revolver aquí Que se incorpore Bien todo Ahí va la cosa Bueno Yo de este lado Voy a poner Estos acá Al revés Porque va a ir Directamente Aquí Bueno Aquí están Nuestros Este Pedacitos de pollo Y lo que vamos a ir Es agarrando Y los vamos a ir pasando Poco a poquito Este Con nuestra Voy a utilizar Esta cuchara Para más rápido Que se vaya Quitando todo Y poco a poco Los vamos a ir Mezclando Con nuestra harina Que no se nos vaya A perder Porque luego Al rato Resulta que Que donde están Ahí está Miren Aquí está otro Quitamos Exceso De harina Por acá Miren Es lo único Que vamos a hacer Mucha gente Utiliza El empanizador Para que quede Más grueso Y más crocante A mí me gusta Hacerlo así Con pura harina Y fécula De maíz Quedan Riquísimos También Miren Ahí está La cosa Voy a hacer Unos cuantos Para pasarlo Al aceite Ahí está Poco a poquito Vean Que bien Están quedando Y Órale Vámonos Directo Al Al aceitito Le voy a bajar Un poquito Ahí está Para que se Haga Un poco Tranquilón Con la cosa A mí me encanta Mientras Le voy a ir Prendiendo A nuestro Sartén Ahí están Nuestras Palomitas Ahí va La cosa Vean Son bastantes Son rendidoras Hay que estar Checando Que queden Bonitas Que salga Bien Bueno Aquí voy A Hacemos El mismo Procedimiento Voy a sacar Nuestro Pollito Ahí escurrirlo Aquí con esta Cuchara Que nos va a ayudar Mucho También De los dos Lados Ahí está La cosa Yo voy a Poner Aquí Un platito De este Lado Y voy a Poner El Vitafil Para Servilletas Perdón Para que Vaya Saliendo Este Nuestro Pollito Nuestras Palomitas Y vaya Reposando Aquí con El aceite ¿Vale? Ahí está Como vamos Aquí Puse el aceite Tranquilón Le falta un Poquitito Tomás Que estén Doraditas ¿Verdad Muchachos? Que estén Doraditas Que estén Bonitas Pues para que Salga mejor La cosa Aquí ya Aprendí Que esté Crujiente La cosa Como el Diego Dice No Ahorita El Diego Se sacó Un 20 Y todos Ustedes Me pueden Decir Lo que Quieran Con esta Sorpresa Como no Los voy A querer Muchachos Que Bárbaros Se lucieron Ahora No La verdad Que yo Encantada De estar Aquí Con Ustedes Ya Aprendí Nuestro Sartén Y Lo que Vamos A hacer Es Vamos A echar Un poquitito De aceite Aquí A nuestra A nuestro Sartén Y traje Yo Una Salsa La salsa Que sea De su Preferencia La que Ustedes Quieran Este Hay Diferentes Marcas Si usted Quiere Muy picoso Todo Adelante Ustedes Pueden Utilizar La que Ustedes Quieran Yo En este Caso Traje Una Picozona Que se Hace Aquí En Mazatlán No Puedes Ir Marcas Pero Ahí Está La Salsa La Vamos A Esto Es Para Hacer Las Palomitas Búfalo O Como Aquí Lo Conocemos También Los Bonles Vale Ahí Está Y Voy A echar 150 Vinagre Blanco Le Le A Bajar 100 Mililitros De Salsa Inglesa Y Vamos A agregar Un Toquecito De Sal Nada Más Y Le Vamos A ir Meneando Poco A Poquito No Vamos A bajarle Muy Bajito Para Que Se incorporen Los Ingredientes Junto Aquí Con La Salsita Ahí Está Bueno Aquí Parece Que Ya Casi Están Un Ratito Más Verdad Que Estén Bien Doraditas Ahí Va Saliendo Nuestras Primeras Palomitas Ya Casi Terminamos De Empanizar Igual Aquí Estos Vean Que Bien Está Quedando Es Fácil Rapidito Miren Ahí Va Poco A Poquito Voy a Ir Agregando Estas También Miren Andale Comida Sencillita Rápida Buena Rica Sabrosa Como les Digo Pueden Utilizar El Empanizador Ya Estoy Sacando Las Primeras A 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 Con Salsa Barbecue O Salsa Búfalo Vale Ay Que rico huele De hecho Ya picó Aquí la otra Salsita Ahí está Ya agarrando Su 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 propia Salsa Y todo Vamos a moverle Que no se Nos pegue Que no quede Huella Que no y que no Acuérdense que es muy fácil De hacerlo Salsa inglesa Vinagre Salsa Este De De chile De la que ustedes Quiera De la que sea De su preferencia Ahí está Estamos agregando El otro pollito Para que se vaya Cocinando Van a salir varios Muchachos Adelante Con eso Ahí vamos a festejar Ahorita Vámonos Ya llevo varios Y todavía queda aquí A pegarle Fácil Y rápida Esta recetita Y económica Lo único que Por ejemplo Los aderezos Y todo eso Cuando ya se compran O algo Este Tienen que tener cuidado Porque Si están un poquito Este caritos Pero Les va a servir Para dos o tres ocasiones Eso es lo que Nos beneficia también Miren Vámonos Todavía aquí seguimos En el ruedo Con el pollo A pegarle A pegarle Todavía nos queda Bastante Aquí se está Esta cucharita Está especial Especial Porque Miren Tiene aquí Para que Salga todo El exceso Del huevo Y de la leche Ahí está Seguimos empanizando Seguimos Capeando Haz de cuenta De diferente Salsa Lo vamos a hacer Búfalo Y Esta ya la venden Este También Hecha Yo ya la compré Así Pero En otra ocasión Les vamos a enseñar También Como hacerlas Sale Bueno Aquí ya salieron Nuestras primeras Este Nuestras primeras Palomitas Y yo las voy a poner Al aderezo Para que vayan Al búfalo Pues Para que vaya Agarrando Este saborcito Vámonos Que se vaya Bañando De la salsa Que andas Haciendo Que rico Ya huele Ya sabe Y yo aquí Feliz Con mi cumple Uh Uh Se hizo La fiesta Aquí En hasta la cocina Ya saben Ustedes Meneamos Aquí Que quede Bien la cosa El aceite Está en su punto Lo estoy haciendo En un Un poco bajito El aceite Pues para que nos quede Bien Y no se nos queme Y no pase nada Ahí están Nuestras palomitas Ahí va la cosa Miren Ya quedó esto Ya esto es Miren Aquí la salsa Búfalo Que está Re que tepicosa Ya pusimos Las palomitas Las voy a ir agregando Aquí Para el último Decorar el platillo Ya salen estas Y las voy a pasar A la salsa Barbecue A esta salsita Que tienen ustedes Por acá Directo Y estas Ya salieron aquí Ya está Casi nuestro platillo Lo vamos a acompañar De zanahoria Y apio Y un aderezo Ranch Para que les encante Miren Que bonitas Ya salieron Así de fácil Es cocinar Aquí con la chef Luisa Y en el programa De hasta la cocina Vean Que ricura Que sabrosura Vamos a un corte comercial Mientras salen Las demás Palomitas O bonles Como le quieran decir Y regresamos No se me mueva Esto es Mi cumpleaños Estamos aquí Seguimos con la Luisa Fest De hasta la cocina Yo estoy fascinada Contentísima Plebes Nomás me falta Cantar Las mañanitas Estas son Las mañanitas Que cantaba El rey David A las muchachas Bonitas Se las cantamos Aquí Gracias Muchas gracias Ya están aquí Nuestros bonles Listos Para la Luisa Fest Seguimos aquí Este Ya salió Búfalo Y barbecue Gracias por cantarme Las mañanitas Y autocantarme También yo Ay que ricura Ahí va Lo vamos a montar De este lado Aquí van Esta es La salsa Barbecue Con cuidadito Que son bastantes Miren Ay papá Vean Que deliciosa Que sabrosura Acompañado De apio También Y vamos a montar De este lado Los Boneless Los Salsa Búfalo ¿Vale? Aquí con cuidado Si manchamos algo Pues ahorita Igual Lo limpiamos Vean Que botana Tan sabrosa Estos son los Enchilositos Que yo creo que salieron Más ahí A mí me encanta Voy a limpiar Voy a limpiar Si salieron más Búfalo Ahí está Vamos a limpiar Esta rica receta Para los que tienen duda Y me han estado hablando Este Me han preguntado Porque A veces me preguntan Cuántos años tengo Y todo Cumplo Treinta Y uno Uy Vea Gracias 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 Muchas gracias Como lo quiero Esta su Es de toda la producción No llores Es que no me llamo Gracias. Discrítalo. Qué linda está la mañana. Aquí están. Ahí están las maravillas. Gracias, muchas gracias a todos. Cumplo el ayuno. Muchas gracias. Esto es Hasta la Cocina. Hasta la Cocina.